Bueno ya Ya le están dando su refuerzo a mi mamá Gracias a Dios, aquí ya está de que lado Ya le van a poner su refuerzo Para que Espéramos en Dios que no se nos enferme Nada, que no la cuide Diosito santo Vacúnense Vacúnense todos ¿Ande? Sí, pero Sí, sí puede que se Vacúnense, ya la vacunaron Ya no alcancé a ver Bueno